Con su cuadrangular ante el cura soleño Kenley Jensen con dos AOCs en el noveno episodio, el jardinero cubano Randy Arosarena llegó a 23 imparables en esta post-temporada, quebrando el récord del Salón de la Fama Dere Jeter con el conjunto de los Yankees de Nueva York en 1996 para la mayor cantidad de parte de un novato en un año de playoff y serie mundial. Ahora el toletero está a 3-6 del récord de todos los tiempos para cualquier post-temporada, que está en manos del venezolano Pablo Sandoval con 26, lo hizo con los gigantes en la temporada del 2014. El cuadrangular de Arosarena fue su número 8 de esta post-temporada, con el cual empató la marca de mayor cantidad en la historia para un año de playoff y serie mundial. Ahora comparte el récord con el dominicano Nelson Cruz, que lo hizo con los Rangers en el 2011, y el boricua Carlos Peltrán, que lo hizo con los Astros de Houston en el 2004, y nada más y nada menos que Barry Bums, que lo hizo con los gigantes en el 2002. De paso, Arosarena estableció otra marca en la historia de post-temporada al llegar a un total de 52 fases alcanzadas. El récord anterior fue de David Fries, quien tuvo 50 por los Cardenales en el 2011. Establecido nada más y nada menos que por el eterno capitán de los New York Yankees, Derek Jeter. Sí, esos son números impresionantes. Los de Dary Gires, los que yo he puesto y los que estaban. Son muy pocos juegos para muchos hijos. Entonces, me quedé a uno. No sé si ahora la Serie Mundial cuenta. Claro, ahora tú vas a seguir dando palo y nosotros aquí... Vienen juegos de la Serie Mundial, puedo superarlo. Y nada, no me interesan esos récords, sino lo importante es que el equipo de Tampa gane. Eso es lo que me importa a mí. Lo que me... Llegan, bienvenidos. Van a llegar, porque yo se lo pongo en todas manos a Dios.